de los virales, ya lo han bautizado de esta manera porque también primero había trascendido un audio donde se lo vinculaba al técnico San Paoli con una historia de abuso sexual con una cocinera de la AFA, pero esto va a tener consecuencias legales, no descartamos que el audio al cual estamos refiriéndonos tampoco lo pueda tener, pero en este caso hoy Matías Amor, abogado de Diego Armando Maradona y el propio Diego Armando Maradona, quien pidió que se difundiera el audio donde él estaba en el perfecto estado de salud y hablando con su esposa, ofrecieron 300.000 pesos para quienes puedan aportar datos de dónde salió este audio, este audio que se hizo viral hoy por WhatsApp y que bueno, daba por fallecido al mayor astro futbolístico de todos los tiempos. Vamos a estar dando más detalles luego al respecto. Pero ahora vamos a compartir la tapa de los diarios a través de Sergio Diarios en Avenida San Martín y Avenida Arriba de Abia con todo el material de lectura que vos estás buscando, los diarios, las revistas, los libros y por supuesto mucho más que tenés que descubrir. ¿Por qué? Porque ellos te lo ofrecen todo allí en Avenida San Martín y Avenida Arriba de Abia. Además también tienen delivery para llevarte hasta tu casa, hasta la puerta misma de tu casa, todo el material de lectura que vos estás necesitando. Hoy nos convoca la tapa del diario Página 12 con las principales noticias que ya vamos a ir destacando. Y vemos la foto de tapa del día de hoy de Página 12 con Marcos Rojo. Y al tercer partido resucitó de la mano de Messi y Rojo. La selección pudo superar la niebla de las operaciones políticas y mediáticas para con sufrimiento, perdón, hasta el final, vencer a Nigeria y ganar una nueva vida. Todo el país compartió el desahogo y se prepara para los octavos ante Francia. Recordemos que el próximo sábado a las 10 de la mañana se disputará este importante partido. Ya empieza a tomar color el Mundial con las mejores elecciones del mundo. Argentina-Francia, clásico de clásicos. El próximo sábado a las 10 de la mañana. También es noticia el día de hoy. El gobierno despidió a 354 trabajadores de Telam. Hernán Lombardi dijo que ganaron el periodismo y los ciudadanos. Repudio de la oposición. Las CGT y las CTA. Vaciamiento y cinismo es el titular de Página 12 del día de hoy. Y también pañolazo en todo el país por la sanción de la legalización del aborto. La final por el aborto legal será el 8 de agosto. También hay más noticias, más titulares. La justicia investiga el financiamiento de la alianza oficialista. Los aportantes truchos de Cambiemos. Bueno. En fin. También es noticia el día de hoy del orden económico. El Banco Central mantuvo la tasa en el 40%. También es noticia el día de hoy de la tapa del diario Página 12. Se expande la sospecha narco. Un concejal del PRO fue allanado en la causa Barisco. Hasta ahí los principales titulares del día de hoy de Página 12. Que nos acompañan a través de Sergio Diarios en Avenida San Martín y Avenida Rivadavia. Exactamente 5 minutos han pasado de la hora 20. Estamos arrancando este informativo del día de hoy. Cuando estamos también conmemorando el Día Internacional del Trabajador del Estado. Hoy los empleados municipales, entre los cuales por supuesto me incluyo. No hemos trabajado y también algunos empleados de la educación. Sí, los colegios privados. A todos ellos les mandamos un saludo en su día. Y a los compañeros también por supuesto. Vamos a dar paso a la primera tanda comercial de esta noche. Y enseguida volvemos con ustedes. Para que todas sepan cómo es día, las expertas en ahorro grabamos una canción. De mi día a día, donde te encontras con todo el barrio. La doctora, la maestra del primario. La estudiante, la paqueta y la del quinto A. Si hasta mi marido se volvió un experto. Con calidad de ofertas, no hay sanguito lleno. Somos expertas en ahorro y somos muchas más. De mi día a día. Supermercados Día. Si pagas más, es porque querés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo andás de la operación en el oído? ¡Sí, sí, sí! Gato Peters en Avebus Gato. ¡Rían Barbie! ¿Cómo está tu mujer? Más o menos. ¿Qué le pasa? Nada, pero hay otra que tan mejor, dice. Gato Peters. Garador premio Carlos 2018. Mejor humorista. Entradas en venta. ¡Impartible! Llega a Monte TV Clasificados. Un lugar donde vas a poder comprar y vender. La moto que ya no usás porque compraste el auto. El iPhone que te regaló tu ex. La guitarra que te compraste y nunca aprendiste a tocar. La caña de pescar que ya no usás. El cochecito del bebé. La cámara de fotos que te quedó vieja. La ropa que ya no te entra. Los materiales que te sobraron del mueble de la abuela. El casco que te sobró porque vendiste la moto en Monte TV Clasificados. Los libros que usaste cuando estudiabas ecología. La vaca de tu campo, el led, la heladera, la moto cuaderno, tu alquiler, la abertura, la paleta de padre, el calla, el juego de olla, pelo pincho, perfumes, pala, silla. Todo eso y mucho más en Monte TV Clasificados. Te contactás con nosotros al WhatsApp 011 15 5000 35000. Nos mandás las imágenes de tu producto, precio y descripción. Y te pasamos cuánto sale para publicarlo en el canal. De 11 a 13 horas y de 14 a 30 a 16 horas. Monte TV Clasificados. Una nueva forma de comprar y vender. Estudio Contable. Brenich y Asociados. Somos tu estudio contable. Profesionales y comprometidos. Brindamos las soluciones que vos necesitas. Con transparencia y excelencia. Avenida San Martín. 476. Teléfono. 0-2271-406-9606. O vía mail. Santiago Brenich. Arroba. Cocmonte.com.ar Estudio Contable. Brenich y Asociados. Tu futuro en buenas manos. Salerno Viajes y Turismo. Una empresa de San Miguel del Monte. Ofreciendo el mejor servicio para sus pasajeros. Oficinas en Monte. Petraqui 555. Salerno Viajes y Turismo. Siempre apostando a una mejor calidad en sus viajes. Viajes desde San Miguel del Monte a Capital todos los días en los horarios más convenientes. Desde Capital hacia San Miguel del Monte salimos desde El Obelisco. Isla 1, Darsena 11. Salerno Viajes y Turismo. Una empresa de San Miguel del Monte. Reservas 405-555. 408-333. 011-535-3787-1. Salerno Viajes y Turismo. Salerno Viajes y Turismo. Salerno Viajes y Turismo. Neumáticos se trata. A la hora de comprar, aquí le quiero contar de una manera sensata. No le digo que es barata ni que cualquiera da igual. Porque amigo, acá el aval lo tiene todos los días en Neumáticos García. El mejor precio final. A la hora de comprar neumáticos, la seguridad de lograr siempre el mejor precio final. 12 cuotas sin interés y con tarjetas del Banco Provincia, 10% de rebaja. Y además, llantas, accesorio, tren delantero, tuercas antirrobo de última generación y mecánica general. Consúltenos en Ruta 3, kilómetro 111-300-Monte. Nuestros teléfonos, 022-71-420-955 o 443-063 o 409-200. Neumáticos García, arroba, hotmail.com El Hospital de Monte tiene una nueva forma de sacar turnos para consulta. Desde tu computadora, tablet o celular, accede a www.hzvideladerna.com Vas a la pestaña de turnos online, buscas el formulario de solicitud de turnos y pones tu nombre, apellido, DNI, teléfono, email, elegís la especialidad y dejá tu consulta. Luego, das a enviar, en minutos te llegará a un mail de confirmación y listo. Hospital Zenambi de la Dorme Retornamos, luego de haber compartido la primera tanda comercial de nuestro informativo de hoy, cuando han pasado 13 minutos hasta la hora 20. Y lo que vamos a poner en pantalla ahora es la información policial local, por supuesto. Parte de la Policía Comunal de Monte, parte de prensa, tenencia de estupefacientes para consumo el 27 de junio de 2018 en la avenida Costanera y Belgrano, calle Belgrano. Personal policial afectado a la orden de Servicio Operativo Prevención de Ley 23.737 en la intersección de las calles avenida Costanera y Belgrano de esta ciudad, procede a identificar un sujeto de sexo masculino que se desplazaba a pie siendo a quien de la requisa personal se le incauta un envoltorio de nylon conteniendo marihuana, motivo por el que se procede a la aprehensión del nombrado e incautación del material ilícito, siendo conducido a la dependencia policial donde se realiza test de orientación arrojando resultado positivo a cannabis sativa líneo con un guarismo de un gramo. Ahí estamos viendo, tal como es costumbre en estos últimos tiempos, por disposición, por supuesto, de la provincia de Buenos Aires, allí vemos el logo, la foto del aprehendido. También el personal de la estación de policía comunal San Miguel del Monte llevó a cabo operativo de interceptación vehicular sobre la ruta nacional número 3 y la avenida San Martín, juntamente con personal de policía Vial Monte, policía Vial Gorge y personal de tránsito municipal de Monte. En el mismo se logró el secuestro de una motocicleta, la cual presentaba la numeración suprimida. Asimismo, se labraron infracciones de tránsito donde se procedió al secuestro de motovehículos y automóviles por carencia de documentación. Allí estamos viendo la imagen del operativo vehicular antes mencionado. Ustedes podrán ver, ahí está el puente peatonal, la ruta nacional número 3, a la altura de la terminal de ómnibus, para ser más precisos. También es noticia el día de hoy el parte policial de la policía comunal de Monte. Este personal policial ha afectado a la orden de servicio operativo, prevención de delitos y faltas en general. En la intersección de Ruta 3 y la linde de esta ciudad proceden a detener la marcha de un vehículo marca Ford modelo Fiesta, siendo que al inspeccionar el rodado se incauta una escopeta calibre 28 y 4 cartuchos del mismo calibre, de la cual no acreditan documentación reglamentaria. Consecuentemente se procede a la aprehensión de los nombrados en cautación del arma. Magistrado interviniente avala lo actuado, quedando el sindicado a su disposición. Ahí tenemos entonces la fotografía del control vehicular al cual estábamos haciendo referencia. Más que control vehicular, ya la interceptación precisa de este vehículo en el cual se trasladaban estas personas a las cuales estamos viendo allí. Tal como es disposición de la justicia, con los rostros tapados. Y aquí también tenemos la precaución de no facilitar los nombres, porque hay todo un proceso legal y de investigación que hay que cumplimentar. Incluso los medios de comunicación tenemos que hacerlo. Esto si no sería entorpecer la investigación pertinente. Hasta aquí entonces las noticias del orden policial local. Nosotros vamos a dar paso ahora a las informaciones que nos llegan desde la ciudad de La Plata a través de las 10 noticias. 1.44 diagonal 80. Este es el panorama que se ve durante la mañana de hoy en las inmediaciones de la estación de trenes de la ciudad de La Plata. Como ustedes pueden apreciar, su puerta permanece cerrada a raíz de que los trabajadores del gremio han decidido sumarse a este paro nacional. Otro tanto está ocurriendo con los taxis en la ciudad de La Plata. Como ustedes pueden apreciar, tan solo hay un taxi en la estación de trenes de la comuna platense. Un lugar que es muy frecuentado por estos vehículos y por un público que viaja permanentemente hacia la ciudad autónoma de Buenos Aires. Un clima parecido al de la estación de trenes de la ciudad de La Plata se vive en su estación terminal, la terminal de ómnibus de corta, media y larga distancia. Un fuerte operativo policial que incluye efectivos de infantería, carros de asalto, móviles policiales. Se ha montado en torno a la bajada de la autopista que une nuestra región con la capital federal. El objetivo es garantizar el tránsito y la libre circulación. Hay vehículos que están llegando desde la capital federal hacia nuestra región. En tanto que otros autos que vienen desde La Plata, Berizio, Ensenada, tienen dificultades para acceder a la autopista debido a los cortes que se centran fundamentalmente en la calle 122 y Camino Río Davia. Algunos vehículos logran ingresar por calles adyacentes, sobre todo por el barrio Autonomía, tratando de sortear algunos de los cortes que se encuentran en esta zona. El acatamiento es altísimo en todos lados, absolutamente, tanto banco privado como banco público. La verdad que estamos teniendo un acatamiento muy importante en el paro de hoy como en los paros anteriores que se fueron dando el mismo acatamiento. La verdad que vienen reaccionando bien los compañeros. Creo que los cajeros están funcionando con total normalidad porque también tenemos que entender que la cantidad o la denominación de los billetes fue creciendo y eso hace que los cajeros hoy aguanten muchísimo más que antes, con lo cual incluso la red más grande que por ahí tiene el Banco Provincia, el fin de semana que hacen guardia de los cajeros automáticos, se trabajaron con total normalidad. La idea no era vaciar los cajeros automáticos, sino que el paro sea contundente. Fue una explosión, estábamos comiendo torta con mi hija y mi yerno y explosivo y salimos corriendo. ¿Una explosión muy fuerte? ¿Cómo fue? Sí, una explosión muy fuerte. Verificamos que es correcto el escape, ahí estamos llamando a la gente de Camus para que también se haga presente en el lugar. Así trabajamos en conjunto. ¿Hubo algún herido o algo? No, no, por suerte no. La mujer que vive acá pudo salir bien, tranquila, se ventiló todo, se cortó el suministro de energía eléctrica, así que dentro de todo está segura el área. ¿Y se monta una guardia por prevención? Se monta una guardia por prevención con una línea y con el personal que asistió. Volver a empezar cuesta mucho, cuando te dan un lugar así y tenés todo, volver a empezar es complicado para todos. Con el tema de las donaciones, algunas personas están donando cosas de a poco, ya la habían donado en una ladera, creo que del barrio Alopuerto, y no tenemos movilidad para ir a buscarla. Un montón de cosas, ¿viste? Empezar de vuelta y nos queda el miedo, porque mi otro compañero que lo apuntaron con un arma, él quedó bastante complicado, quedó medio como asustado. Ahora tocan la puerta, tocan el timbre y nos sentimos, ¿viste? Mal. Eso te da miedo, porque no sabemos qué va a pasar. Las cosas nunca las recuperaron. No, no, eso no, si eso lo habrán vendido para tener su provecho, ¿viste? Más que nada por eso, ¿viste? Eso es lamentable, lo que duele es la latitud más que nada, ¿viste? Porque nadie te abre la puerta de un lugar y si pasa esto. Yo fui encargado de un parador y sé lo que es, y era otra cosa. Acá es diferente, ¿viste? Porque acá es algo más íntimo y tranquilo. Nos vinieron de una orden de un juez, ¿no? Por unas denuncias, nosotros donde estábamos moviendo es calle. Nos vinieron con siete días de anticipación nomás para desalojarnos. Son seis casas que nos tenían que dar, y el Instituto de la Vivienda, ahí en el barrio Mercadito, en el mercado regional, que son seis precarias y nunca aparecieron. Desde 2014 que ya teníamos que tener las casas, ¿no? Y nos habían dicho que para mañana nos desalojaban. Nunca nos dieron una respuesta de una casa, nada. Pero venían y nos desalojaban, no les importaban los chicos, nada. Y nosotros lo que cortamos acá es para pedir una vivienda. Nada, no es que no nos queremos ir. Nos dan una vivienda y nosotros nos damos. Viviendas nunca aparecieron y se las dieron a otras personas. ¿Quién quieren quedarse y vivir ahí en el Mercadito o donde sea que le den una vivienda? Donde nos den una vivienda nosotros dejamos ahí, no tenemos problema, dejamos. Pero que nos den algo para vivir, no dejarnos en la calle. No tenemos a dónde ir, así que si no nos consiguen, cuando venga el desalojo quedamos en la calle. Lo que estamos viendo nosotros es que es un alto acatamiento. Estamos viendo a través de los medios informativos, radiales, que ha sido muy alto el acatamiento llamado de la CGT al paro general, teniendo en cuenta que hoy no solo se discute solamente paritaria, porque ya ingresó en la discusión el tema de los despidos, del cierre de las medianas empresas, donde no solo tiene que ver con el trabajo en sí de cada uno de los ciudadanos, sino que en el contexto general la gente está muy decepcionada, la gente está muy defraudada y bueno, entiende que tiene que ver esta medida el gobierno, lo tiene que ver a nivel nacional y provincial, que es un llamado a atención, que tiene que cambiar el rumbo, que no es así, que tiene que seguir de esta manera, que desde afuera lo estén manejando como lo están haciendo, poniéndole pautas para que pueda gobernar el presidente de esta manera, a través de los despidos, de los aprietos, de los ajustes que están hablando, el rojo comercial, cómo lo van a manejar. Por lo menos todo lo que yo vi en la zona está todo cerrado desde las 12 de la noche. El paro se siente con intensidad en las estaciones de servicio, todas han cerrado sus puertas y no hay atención al público, quienes no lograron cargar nafta en las jornadas anteriores a este paro, lamentablemente no tendrán la posibilidad de hacerlo. Se espera que con las primeras horas de la tarde, algunas comiencen a atender al público, como siempre ocurre en este tipo de protestas. ¿No se despacha nafta a nadie? A nadie, hasta el mediodía, por lo menos hay que ver después. Porque como es un servicio público, probablemente hablamos antes de tiempo, pero vamos a ver cómo viene el día, ¿no? ¿A la tarde se habilita? Yo creo que sí, yo creo que sí. Generalmente todos los paros que hubo se respetó la cero hora, pero cerca del mediodía o después del mediodía se habilita para poder brindar el servicio. ¿El personal no concurre a trabajar? No, los que han podido venir vinieron, están acá, pero algunos no han podido venir por el tema de transporte. Es pagar, pagar, 800 pesos de agua. No tenemos una gota de agua adentro porque el tema es que no se puede bañar, no se puede nada, y afuera salimos y es una inundación, me está rompiendo las veredas, me está rompiendo todo el asfalto. Se cae gente mal, se quiebra y nadie es capaz de venir a verlo. Los camiones de Apsa pasan por acá, pero nadie se hace cargo. O sea, lo ven y no lo ven. ¿Hace cuánto que vienen con este problema? Y hace años, hace años que el problema del agua, de la presión del agua de acá de los hornos, es terrible porque no alcanzamos a tener adentro una gota de agua que afuera la tenemos toda. O sea, tenés como una pequeña piletita. Ahora hace frío, pero en el verano imagino que es como recreativo. Claro, el problema del verano es que tengo vecinos que en vez de tirarla en su lugar a las cloacas, donde sea, que yo no lo haría porque si yo tengo pileta la tiraría a las cloacas, pero tengo vecinos que lo tiran a la calle el agua. Sea como sea, Messi le tiene que romper, los jugadores se van a despertar. Y vamos a cabo, vamos a cabo, y va a ser un envión anímico esto de Adel de Nigeria, que ojo, el que entra por la puerta de atrás, cuidadito. Ya River, San Lorenzo, cuando entran por la puerta de atrás en Copa Libertadores, ustedes saben cómo terminar, así que ojo, ojo con lo que puede llegar a pasar. Tenemos mucha esperanza, mucha expectativa, pasamos dos partidos muy difíciles, sufrimos mucho, pero somos Argentina y vamos a ganar. Mucha fe que vamos a salir campeón, es más, hace rato que vengo pensando en cosas y cómo se van dando el resultado, está bien, hay que crear, decir, bueno, destino, lo que sea. Yo creo que vamos a salir campeón. Hay que aguantar, hay que aguantar, tenemos mucha fe, creemos que va a ser un clic este partido para Argentina. Tenemos mucha fe y esperanza de que después de esto vamos a llegar lejos. Tengo entrada hasta la final, así que por eso la compré, porque tengo fe a los jugadores que le van a poner toda la guerra. Y esta bandera, ¿de dónde la trajiste? De mi ciudad, le mando un saludo a mi familia, a mis amigos que están viendo, que están siguiendo desde la ciudad. Entonces nos quedamos con eso, ¿cuántos goles hace Messi? Hacer tres goles y voy a estar justo atrás del arco mañana, así que lo voy a ver a todos. ¡Oh, oh, oh! ¡Hacen a la venta de la selección! ¡Hacen a la venta de la muerte! ¡La Argentina llora que no se pierda! ¡Sus sentimientos nos llevo en el corazón! ¡Hacen a la venta de la felicidad! 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 Algunos se preguntan, ¿vale la pena hacer tantos kilómetros si la Argentina no gana? Esto es otra cosa, es otro sentimiento, ¿no? Es otra cosa, uno lo hace por Argentina y por uno, porque lo pasa con amigos, es divertidísimo y es una experiencia inolvidable. Y aparte, bueno, siempre uno siente que podemos salir campeón. Momento de compartir una nueva tanda comercial en nuestro informativo día a la vuelta de la misma. Seguimos informándolos. Todo lo que necesita en electricidad lo encuentra en Electric Light. La más amplia variedad en los rubros iluminación. Electricidad, tecnología y alarmas. Encuentre la mejor calidad al mejor precio en Electric Light. Petraki 471, teléfono 405-265 o encontrarnos en www.electriclight.com.ar Lavandería TEA. Más de 10 años acompañando a la familia montense. Lavandería TEA. En Sardén y Pinazo. Teléfono 42-0804. Lavandería TEA. Alentá la selección con San Pietro. Viví todo el mundial con las mejores pantallas Panoramic de 39, 43 y 55 pulgadas. No es casualidad que el Día del Padre sea durante el mundial. Regalale una afeitadora Philips en solo 6 cuotas fijas de 314 pesos. Estas y muchas ofertas más en SanPietroWeb.com. SanPietro nos une la familia. El humor que hace reír al país. ¿Cómo andás de la operación en el oído? Sí, sí, sí. Gato Peters en Avebus Gato. Rigan por mí. ¿Cómo está tu mujer? Más o menos. ¿Qué le pasa? Nada, pero hay otra que tan mejor, dice. Gato Peters, ganador premio Carlos 2018, mejor humorista. Entradas en venta, impardible. Llega, Monte TV Clasificados. Un lugar donde vas a poder comprar y vender. La moto que ya no usás porque compraste el auto. El iPhone que te regaló tu ex. La guitarra que te compraste y nunca aprendiste a tocar. La caña de pescar que ya no usás. El cochecito del bebé. La cámara de fotos que te quedó vieja. La ropa que ya no te entra. Los materiales que te sobraron de la oble de la abuela. El casco que te sobró porque vendiste la moto en Monte TV Clasificados. Los libros que usaste cuando estudiabas ecología. La vaca de tu campo, el led, la heladera, la moto guadaño, tu alquiler, aberturas, la paleta de padre, el caña, el juego de olla, pelo pincho, perfumes, palacilla, todo eso y mucho más. En Monte TV Clasificados. Te contactás con nosotros al WhatsApp 011 15 5000 35000. Nos mandás las imágenes de tu producto, precio y descripción y te pasamos cuánto sale para publicarlo en el canal. De 11 a 13 horas y de 14 a 30 a 16 horas. Monte TV Clasificados. Una nueva forma de comprar y vender. Maderas Kengeny. Las mejores maderas. Los mejores precios. La maderera líder. Atención de primera calidad. Productos confiables. Ventas por mayor y por menor. Todo tipo de maderas. Maderas duras. Saligna. Pino Heliotis. Pino Paraná. Aberturas. Placas de fibro fácil. Felónicos. Cortes a medida. Molduras. Ruta 3 kilómetros. 108-800. San Miguel del Monte. 0. 22. 71. 40. 63. 24. Maderas Kengeny. Tenemos lo que necesitas. Salerno. Viajes y turismo. Una empresa de San Miguel del Monte. Ofreciendo el mejor servicio para sus pasajeros. Oficinas del Monte. Petraqui 555. Salerno. Viajes y turismo. Siempre apostando a una mejor calidad en sus viajes. Viajes desde San Miguel del Monte a Capital. Todos los días en los horarios más convenientes. Desde Capital hacia San Miguel del Monte. Salimos desde el Obelisco. Isla 1. Darsena 11. Salerno. Viajes y turismo. Una empresa de San Miguel del Monte. Reservas 405-555, 408-333, 011-535-3787-1. Salerno. Viajes y turismo. Viajes y turismo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Lo que digo es que tiene que haber una etapa del proceso penal con cierta consistencia en donde haya semiplena prueba, donde haya elementos que configuren la responsabilidad penal para poder disparar la extensión de dominio. Hagamos docencia también. Desde este lugar hagamos docencia. Gracias por ver el video. 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 uldío Qu AnhDD con este esquema de autodestrucción y de locución permanente negativa donde nadie cree en nada, que a la administración pública y a la política van a ir los peores, los que no tengan nada para perder. Los que total, al final del camino, se hay que ir preso, quizás en la vida no tenía un destino mejor. Entonces intentémos luego con la política, esto me parece que hay que repensarlo, repensarlo. Digamos, construir un diálogo político-democrático inteligente. Hoy es la expresidenta. Bueno, hay procesos que demostrarán su responsabilidad o su inocencia. Mañana va a ser el presidente que está... El presidente Menem tiene causas de hace 25 años. Mire, ¿sabe lo que pasó en Estados Unidos? En un hecho tremendo, que fue el espionaje más grave de un partido político de gobierno como era el Partido Republicano con un presidente duro, durísimo, como era Nixon, con un canciller de lujo como era Kissinger y que iban a ganar las elecciones cómodamente, se le ocurría despidiar al Partido Demócrata. En el caso Watergate. ¿Sabe qué pasó? Nixon tuvo que renunciar. Porque como era un excesivo, grababa todo lo que él mismo decía en la Casa Blanca. Hay una película, hay un libro, hay un rol extraordinario del Washington Post en la investigación. ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó? Porque los americanos son inteligentes. El prestigio del presidente, de la presidencia, está por encima de todo. ¿Sabe qué hizo Gerald Ford? Que era presidente de la Cámara de Representantes, que asumió la presidencia. Antes de subir al California Bank, que lo llevaba a su campo en California, Richard Nixon fue indultado. Y luego, cuando murió, todos los presidentes vivos de Estados Unidos fueron a su velatorio, porque había sido un gran patriota y un gran presidente. Entonces, yo lo que digo es que hay que reconstruir canales de institucionalidad. El Papa debería haber venido a la Argentina y haber convocado a todos los presidentes, ex-presidentes, sentarlos en una... Convocar a la Unidad Nacional, hablar de estos temas, de cómo reconstruimos las Fuerzas Armadas, cómo tenemos un ejército en la Patagonia para cuidar las fronteras, que son enormes. Estos son los grandes debates argentinos. El otro día el presidente planteó el tema del narcotráfico. Por supuesto que hay que hacerlo. Hay que analizar todo este tema. Las provincias están hoy tomadas por el narcotráfico. La provincia de Buenos Aires es tremendo, la capital. Venden en la avenida Rivadavia, al fondo. Si quieren salimos con un auto un día y vamos a verlo. Y las policías están debilitadas. Entonces, me parece que la Argentina necesita otra construcción, un discurso más positivo. Cuidar las palabras, no agraviar y tratar de consolidar un diálogo político y institucional que nos saque de esta situación compleja que estamos viviendo, de volver a reordenar el dólar, el tipo de cambio. El presidente del Banco Central ha asumido. Nosotros no vamos a venir acá con denuncia de Paloma Paper. ¿Sabe cuál va a ser la mejor prueba que va a tener el presidente del Banco Central? Porque yo creo que la administración anterior fue pésima. Estudio puede ser un gran docente de la universidad, pero como presidente del Banco Central fue horrible lo que hizo. En una semana le virlaron 10.000 millones. Y, jefe de gabinete, con todo respeto le digo, usted sabe que respeto su vocación de venir, de dar la cara, de construir su mensaje y de responder. Es importante que cuando venga el ministro Dujogne, es importante cuando venga el ministro Dujogne a la comisión que preside el senador Mayans, que ha demostrado además equilibrio y responsabilidad cuando lo citamos al actual presidente del Banco, el ministro Caputo, donde puso orden, donde puso autoridad, donde acá no... El Senado no es una comisión de fomento. El Senado es un espacio honorable, en donde a la gente se la respeta. Se le puede preguntar, pero no se la va a agredir, no se la va a insultar, y no van a venir a gritar acá. Entonces, cuando venga el ministro Dujogne, que nos traiga la información de qué bancos son los que compraron dólares en la semana terrible que vivió el Gobierno Nacional. Hay dos periodistas importantes, de alto nivel y de prestigio en la Argentina. Uno ha sido Marcelo Bonelli, y el otro ha sido Nelson Castro. Ha mencionado un banco que es el JP Morgan, que dicen que compró 1.500 millones de dólares. Nosotros queremos saberlo. Ese tema para nosotros es muy importante. No para hacer denuncias, para saber cómo funcionan los actores y por qué ese banco tiene una estructuración con muchos hombres que hoy están en la estructura también del Banco Central y de la economía argentina. No para andar haciendo denuncias en la justicia, pero sí para saber quién es quién en el sistema bancario, cómo operaron los principales bancos en esa semana trágica, cómo salieron de las LEVAC rápidamente y se fueron al dólar, compraron dólares por 19, y a los cuatro días tenían 25, 26. Es muy importante que el ministro venga con datos certeros, no con sumas vendidas o compradas. ¿Quiénes son los bancos que hicieron las operaciones y compraron? El Senado necesita saberlo. Para eso lo hemos citado en la Comisión de Deuda y lo vamos a tratar con mucho respeto. Damos garantía de eso. Dicho esto, le reitero la voluntad de encontrar caminos de acuerdo en los instrumentos que el gobierno necesita para poder llevar adelante la gestión y acompañar, como venimos haciéndolo en los grandes temas, han tenido éxito en el Congreso. No lo ataquen al Congreso. No ataquen la política argentina. Ha sido muy prudente y muy responsable. Muchas gracias, señor Jefe de Gabinete, y muchas gracias, Presidente. Gracias, señor Senador. Señor Rosas, tiene la palabra para el cierre. Gracias, Presidente. Debemos reconocer que el Jefe de Gabinete está cumpliendo con la manda constitucional, el artículo 101 de la Constitución. Es lo que plantea, que tiene que venir a dar un informe. Por lo tanto, está cumpliendo con su deber. Pero yo quiero reconocer que usted ha cumplido casi invariablemente ese compromiso constitucional. Y en este país, cumplir lo que dice la Constitución, en honor a la verdad, no es un tema que lo vemos periódicamente o permanentemente. Así que yo valoro, sinceramente, desde nuestro bloque, no es un problema de camiseta política, sino es un problema de gestos. Valoro el gesto. Puede agradarnos o no sus explicaciones, su mirada, su punto de vista, pero no podemos desconocer que la manda constitucional en su persona y en representación del Presidente se cumple y yo quiero exponerlo de esa manera. Segundo lugar, he escuchado prácticamente todas las... los planteos que han hecho los distintos senadores de los distintos sectores políticos. Creo que no me perdí ninguno. Y también, desde luego, escuché con atención al Ministro al inicio de su presentación. Yo creo que todos los extremos en la vida y, naturalmente, en la política, son malos. Yo no voy a negar que, en la situación actual, nuestro país está atravesando momentos con dificultades. Ahora, está bien que lo hagamos, desde luego que está bien que lo hagamos, y fundamentalmente la oposición. Es su rol. El diagnóstico. Pero también es importante que nos digan de dónde venimos, porque una cosa es que nosotros en diciembre tomamos un gobierno que tenía superávit y gemelo, que el crecimiento del empleo era continuo, que el Banco Central estaba, como en la época del General Perón, en los lingotes de oro. Entonces, en dos años y meses, nosotros nos equivocamos en todo y está la situación complicada del país por responsabilidad exclusiva. ¿Es cierto esto? No, no es cierto. Ustedes saben que no es cierto. No es cierto. Yo les voy a contar un solo caso para ver que también la hipocresía con la que nos manejamos en este país. En una provincia, el día del paro, los principales referentes de la oposición fueron a la CGT de esa provincia a adherir a las políticas horrendas económicas del presidente Mauricio Macri. Y, por supuesto, la responsabilidad del porqué de la huelga es del Gobierno Nacional. En esa provincia, señor presidente, ¿saben cuál fue el aumento a los empleados públicos? Este año, el 10% en tres cuotas. 10% en tres cuotas. Y el año pasado, el 6% para todo el año 2017. Y entonces nosotros tenemos que cruzarnos de brazo los oficialistas escuchando que la responsabilidad de la opresión, de los horrores económicos, son todos responsabilidades del Gobierno Nacional. Ninguna responsabilidad de las provincias. Quiero dar otro dato más. No para buscar culpables, simplemente para que renazca entre nosotros el principio de corresponsabilidad. Nosotros no podemos hacer cargo y nos hacemos cargo de los errores o de la situación actual. Pero tenemos que reconocer que se vive una crisis estructural. una crisis estructural que viene arrastrándose hace muchos años. Le decía el otro tema. Firman los gobernadores de provincia con el Gobierno Nacional un pacto de responsabilidad fiscal y un pacto fiscal. se supone que la intencionalidad yo no leí sinceramente lo firmado por los gobernadores con el presidente Macri pero una convocatoria de esa naturaleza sé para qué es. No preciso leer artículo por artículo. Entre otra de las cosas es bajar la carga impositiva para que el sector productivo el sector industrial realmente pueda hacer inversiones que es lo que necesitamos con ello generación de nuevos empleos. ¿Qué pasó? Me lo contó hoy y si miento miento por esta persona que es un presidente de una Cámara de Comercio del Interior del país. Me dijo que en 14 provincias argentinas y una ya está para hacer también lo que voy a comentar serían 15 provincias argentinas ¿desde qué firmaron? el pacto de responsabilidad fiscal aumentaron en sus provincias los impuestos a los ingresos brutos. Yo me desayuné hoy a las 10 de la mañana. La verdad que estoy sorprendido si esto es cierto y lo voy a averiguar porque si es cierto realmente vamos a contrapelo de lo que decimos. Entonces ¿por qué? ¿cuál es el criterio de que aumentaron los impuestos? a los ingresos brutos porque hay provincias que tienen un ingreso supongamos del 7% el impuesto y entonces tienen que ir bajando paulatinamente los ingresos brutos en las provincias y es lo que se firmó pero como todavía no lo pueden no lo tienen que hacer ya inmediatamente sino que es una planificación entonces aprovecharon y lo subieron al máximo de la provincia que más cobra y después van a empezar a bajar dicen pero aumentar impuestos en estos momentos en las provincias que también es responsabilidad del gobierno de Macri eso es responsabilidad de Macri también es responsabilidad nuestra esa el tema de la luz el tema de la luz por supuesto que las tarifas todo el mundo se quejaba que eran altas ahora pongamos las cosas en su lugar en la mayoría de las provincias las distribuidoras de la energía corresponden en muchos lugares a empresas estatales y si no empresas o sociedades anónimas que le agregan que le agregan exactamente casi el mismo importe del aumento de camisa en concepto de distribución en las provincias total la responsabilidad la tiene de la barbaridad del aumento de la luz que le llega en cualquier provincia argentina es responsabilidad exclusiva no concurrente porque si fuera concurrente digo está bien yo me hago cargo de mi parte de lo que le corresponde al gobierno nacional yo me hago cargo ahora que los demás se hagan cargo de lo que le corresponde incluso hay algunas provincias que plantearon hubo medidas judiciales contra la camisa camisa naturalmente por esas medidas judiciales suspendió el cobro las distribuidoras provinciales le agregaban el aumento que daba camisa a otras provincias más el aumento que le aplicaban ellos que era igual al de camisa y le cobraban a los consumidores de esas provincias lo de camisa más el aumento propio de ellos y no le pagaban un solo centavo a camisa porque había una medida judicial que impedía el pago eso se llama apropiación indebida se llama estafa a la gente ahora de eso no decimos una sola palabra por eso digo que el que esté libre de pecados que tire la primera piedra a mí me me entusiasma una parte del mensaje del senador Pichetto cuando habla de juntarnos para no para compartir las responsabilidades que nos competen exclusivamente a nosotros como gobierno nacional de ninguna manera nos vaya bien o nos vaya mal es responsabilidad nuestra exclusiva pero en cuanto a definir algunas políticas de estado ¿cómo no vamos a estar juntos? ¿qué quieren? ¿que no cobremos tarifas? ¿vamos a seguir como los 12 años anteriores? engañando a la gente porque ¿quién no pagaba? lo pagábamos entre todos y le pagábamos a los que vivían acá en los country y en Puerto Madero le pagábamos nosotros el subsidio los del norte que no tenemos ni siquiera gas natural le pagábamos a los que vivían en los country entonces acá lo que hay que hacer es realmente trabajar en la búsqueda de soluciones de largo de mediano y largo plazo este es el problema de la enfermedad que tenemos los argentinos del corto plazismo y las soluciones mágicas yo no no escuché en toda la tarde lo digo respetuosamente y sé que podemos tener opiniones diferentes y las respeto pero no hay ninguna ofrecimiento a una alternativa al proyecto económico del gobierno nacional es un diagnóstico hecho sobre la base de la oposición la mirada de la oposición pero ¿cuál es el otro camino? ¿cuál es el otro camino? el fondo monetario internacional pero por supuesto yo tengo la misma observación que tenemos todos los argentinos y ¿cuál era el otro camino? vivimos una crisis cambiaria si es cierto la vivimos a la crisis cambiaria la aceptamos ¿y qué pasa si no íbamos al fondo monetario internacional? ¿qué hubiera pasado hoy a la Argentina si no hubiera tenido la responsabilidad de ir? por supuesto que lo mejor hubiera sido no ir y lo mejor hubiera sido que no pase la crisis cambiaria ahora ¿por qué ocurren estas cosas? porque tenemos el agujero negro del déficit fiscal gastamos más de lo que recaudamos y esto pasa en un gobierno pasa en una familia pasa en una empresa si se gasta más de lo que se recauda en un año en seis meses en cuatro meses en diez años tumbas o chocas y hay dos mecanismos cuando estás con el agujero negro con el déficit fiscal o le das a la maquinita como le dieron ustedes que le daban a la maquinita y por eso el INDEC no andaba para no medir la inflación o tomás créditos en el exterior pero el endeudamiento adentro o afuera es exactamente el mismo es el mismo y nosotros no generamos el déficit fiscal entonces admito admito que estamos en un momento donde hay alguna circunstancias que nos preocupan a todos pero tampoco puedo aceptar la otra realidad que nos quieren hacer creer donde el país está en una situación límite por supuesto que estamos repito con algunos inconvenientes lo sabemos y hay una devaluación naturalmente eso impacta en los salarios en los precios relativos lo sabemos y lo vamos a corregir y lo estamos intentando corregir pero de ahí a que el país está en una situación límite yo por lo menos no lo veo sé que hay problemas repito yo igual que ustedes ando en la calle yo no estoy en un en un cubo viviendo yo ando igual que ustedes camino y hablo con la gente y hay preocupación en la gente de luego que hay preocupación en la gente pero bueno lo que pasa es que se van transmitiendo cosas y algunos lo hacen con mucha habilidad instalando temas en la sociedad donde después casi no puede discutir que el fondo nos ha puesto condicionalidades vamos a ver cuando llegue la verdad la hora de la verdad la información que tenemos nosotros de nuestro propio gobierno es que nuestro gobierno ha hecho un planteo de un proyecto económico al fondo y naturalmente que se tiende a ir achicando hasta llegar al equilibrio fiscal o que cualquier acreedor particular que no sea el fondo nos va a dar alegremente la plata nos va a decir muchachos quieren plata si bueno tiendan a ir equilibrando para que yo el día de mañana pueda cobrar hoy escuché creo que una senadora habló de la barbaridad de los intereses que va a cobrar el fondo monetario internacional por favor desde ese punto de vista no hay ninguna comparación con ningún acreedor del mundo en mejores condiciones que el fondo repito si me preguntan es mejor ir al fondo no ir yo digo es mejor no ir que quede claro ahora si no hay otro camino como no teníamos otra alternativa como país no como gobierno como país el crédito con un interés bajísimo con relación a lo que cobra hoy el mercado a un país como el nuestro con estos problemas estructurales así que para no alargarme yo repito creo que lo importante es que cada sector político me parece a mí debiera contribuir contribuir a que el país salga adelante yo no puedo aceptar como palabras finales porque creo que nadie se imagina que esto sea verdad creo que fue el senador Fuentes mal no recuerdo donde decía que hay una intencionalidad del gobierno de perjudicar con estas medidas a la gente ¿no? yo no 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 conozco gobierno ni de izquierda ni del centro ni de derecha que quieran que le vaya mal a la gente porque si le va mal a la gente perder la próxima elección y todos los que estamos en política queremos ganar la próxima elección es una cosa realmente y claro repiten y repiten y repiten y repiten y repiten algunas cosas que desde mi punto de vista no tienen ni pie ni cabeza pero por supuesto cuando la situación no es la mejor bueno la gente también por ahí busca algunas donde agarrarse y escucha estas mentiras y las va tomando como ciertas entonces me parece que tenemos que actuar con seriedad repito no estoy pidiendo corresponsabilidad en el arte de gobernar porque esta es una responsabilidad que nos dio el pueblo argentino a cambiemos y la tenemos que asumir y la asumimos pero me parece que esto no es óbice para que no podamos coincidir en algunos temas centrales el equilibrio fiscal que es una meta de este gobierno es una necesidad imperiosa del pueblo argentino de todos los sectores políticos yo les pregunto a los que quieren sucedernos si no corregimos el déficit fiscal que le va a ir mejor que a nosotros le va a ir mejor que a nosotros que son magos no hay magia no hay magia hay una realidad ahí estábamos viendo entonces el informe de gestión del jefe de gabinete Marcos Peña en el senado de la nación y tenemos visitas en los estudios en este momento nos acompaña un gran amigo y amigo de esta casa también Juan Carlos Lavegla buenas noches Juan Carlos ¿cómo te va? Buenas noches Martín buenas noches a todos la audiencia y a los chicos de producción agradecerle por la gentileza que siempre han tenido hacia mi persona de abrirme las puertas y bueno hoy estoy en este momento en un diálogo que vamos a tener con vos y eso me llena de orgullo de poder después de mi función como concejal de ya haber terminado mi periodo de concejal estar nuevamente sentado ante las cámaras de este de este canal que llega a mucha gente y que mucha gente lo sigue y bueno para que nuestro pueblo nuestra gente sepa de las de las cosas que se hacen y no se hacen exacto y bueno hoy específicamente estás aquí visitándonos Juan Carlos para hablar de la persona que ha sido reconocida con el mérito de ciudadano ilustre que es un alto mérito para cualquier persona que habite nuestra ciudad o cualquier ciudad en el mundo que te nombren ciudadano ilustre es una gran distinción hablamos de Rulli Ribarne por supuesto del gran Rulli sí la verdad que te digo sinceramente estuve en el día de que le dieron la mención de ciudadano ilustre a nuestro amigo nuestro vecino Carlos Raúl Iribarne más conocido por Rulli la verdad que como como ciudadano de este querido pueblo de Monte como mi ideología política como peronista me sentí muy muy halagado de que el consejo deliberante mediante todos sus concejales hayan tenido la deferencia hayan tenido esa virtud de declarar ciudadano ilustre a una gran persona que marcó Rulli un camino en la cual muchos políticos tendremos que empezar a aprender que mediante el diálogo mientras el camino de esa conversación que tenemos que tener desde distintos partidos políticos los ha enseñado en lo poco que conozco de la política porque no soy un político de raza como ha sido Rulli por algo fue tres veces intendente y yo creo que el pueblo de Monte todavía lo recuerda lo quiere lo saluda y puede salir tranquilamente a transitar las calles de nuestro querido pueblo porque ha sido una persona que marcó un antes y un después y anoche cuando vimos esa sesión tan perdón el otro día no el lunes el lunes perdón el día lunes estoy medio confundido en los días el día lunes ver tanta gente y ver que fue con ese fervor de querer ver a Rulli ahí sentado diciendo palabras y dándonos un aliento a todos los que tratamos vamos a decir así tratamos de hacer política y hoy para mí creo como una vez dije cuando un importante político me invitó a su búnker para hablar de política creo que hoy estoy ocupando un lugar que quizás tendría que estar otras personas con más trayectoria política que yo pero bueno aquí estoy aquí voy a decir lo que siento sin a ver sin ser o secuente a nada yo hablo lo que siento desde adentro y lo expreso me parece que esa es la mejor convicción que puede tener un ser humano bien hablábamos por aquí en el programa de un pueblo chico los días lunes justamente esto que estás haciendo referencia Juan Carlos de este consenso que hubo entre la política local para en este caso destacar a una personalidad y justamente hablábamos de esto también de que hace un poco más de falta en la sociedad en nuestra sociedad en la montense en general en la política en general en el país también esto de consensuar de aunar criterios en pos de mejorar como ciudadanos en este caso era un reconocimiento pero hace falta trasladarlo a todos los ámbitos si yo creo estoy de acuerdo con vos Martín vos sabés que yo siempre digo podemos tener cada uno una ideología política pero creo que los tenemos que crecer día a día como seres humanos como gente que queremos transitar por la política mediante el diálogo los que lo va a llevar a que uno trabaje para el pueblo para la gente que realmente la gente necesita que el político sea franco no mienta y que pueda consensuar con de un partido de otro partido creo que eso es lo mayor que se puede llevar un político es el diálogo porque lo trasladamos hacia la gente porque cuando presentamos un proyecto no tiene que ser un proyecto de tal partido cual partido está bien apoyémoslos digamos que vaya para adelante y no pongamos palos en las ruedas porque en definitiva el vecino de a pie como soy yo vecino de a pie sufre todas las consecuencias si le ponemos obstáculo por esto le ponemos obstáculo por aquel y en eso voy a recalcar algo Rulli fue una persona muy inteligente que no le importó de qué color político era Juan Carlos La Veglia o era Abel o Juan él siempre estuvo abierto al diálogo a conversar hemos muchas veces pasaba y cuando yo era presidente del honorable cuerpo legislativo hemos hablado mucho con Rulli y me daba sugerencias consejos que son tomados porque son de gente que viene que mamó la política que sabe de política por algo fue tres años tres veces intendente de este querido pueblo de la gente comprendió hizo trabajó y nunca hizo alarde de que él era intendente era un ciudadano más común que caminaba por la calle y eso creo que lo tenemos los que tratamos de hacer política y los creemos que somos políticos tenemos que aprender de esa gente y eso a qué los va a llevar a ser mejor dirigente político a comprender que entre todo tenemos que luchar para que nuestro pueblo nuestra gente nuestros niños nuestros ancianos estén mejor y que monte desde este pueblo chico nazca un nuevo renacer en la política y yo creo que siempre veré por eso mirá yo te voy a decir Martín porque hoy vengo a hablar de Rulli yo de la unión cívica radical tuve un apoyo tremendo cuando fui presidente del honorable cuerpo legislativo como también del frente renovador con la señora intendenta que es ahora y creo que ayer los que expusieron tanto el presidente actual José Castro como la señora intendente y otros concejales que hablaron marcaron lo que fue Rulli y creo que eso es importante los abre un poco la cabeza para que entendamos entre todos tenemos que seguir produciendo creando y forjando a nuevos militantes que van a venir y que mañana estarán sentados en una banca y que no haya rivalidad que haya diferentes ideas pero dentro de un consenso y eso lo marcó Rulli como lo ha marcado otro intendente que fueron muy prestigiosos y marcaron también un antes y un después en la política de nuestro querido pueblo Hablamos un poco fuera de cámara Juan Carlos que si tuviste oportunidad de estar en la banca cuando se realizó este mismo homenaje o la distinción de Ciudadano Ilustre a otro colega del doctor Iribarne que es el doctor Roguín una honorabilísima persona de nuestra ciudad muy querido también Sí, la verdad que sí mirá Martín ese día fue un día muy muy especial para todos los que estamos los concejales de hacer un homenaje y ayer me decía el lunes me decía un dirigente de un partido los homenajes hay que hacerlos en vidas y yo creo que los homenajes hay que hacerlos en vida y cuando le hicimos al doctor Roguín un hombre de diez yo no este mis palabras serían pequeñas para decir lo que es el doctor Roguín como Rulli como tantos otros intendentes como fue Laura como fueron tantos intendentes Raúl en su en su mandato yo creo que fueron personas que marcaron marcaron un camino para que la política de monte crezca y en lo que me puntualizabas vos del doctor Roguín se lo merecía el doctor un doctor que yo que mi hijo es chico me acuerdo que caminaba y era a las dos a las tres de la mañana le golpeaba al doctor Roguín y no tenía un peso y el doctor Roguín no te hagas problema que el nene se cure tráemelo mañana no había problema esos son gente que hicieron de la profesión como lo hizo Rulli que hoy estamos hablando sin ningún interés yo me acuerdo que Rulli atendía a mi padre mira vos a a mi viejo Tito como le decíamos y y Rulli siempre estaba a cualquier hora mi viejo sufrió del corazón y siempre Rulli estaba ahí llevándolo yendo a casa sin cobrarte después me pagás si tenés plata y bueno y después dentro de la política que hizo hizo muchas cosas trajo el Rancho de Rosa el Centro Cultural los Corrados de Monte y tantas historias trabajó por los barrios trabajó por por la gente así que yo creo que y te voy a ser sincero estaba pensando en casa mientras estaba tomándonos mate antes de venir al al canal digo yo seré la persona ideal para hablar de de una de una persona con tanta trascendencia con tanto valores como como Rulli y bueno este estoy aquí diciendo lo que siento y diciendo que me sentí halagado nuevamente digo de que el Consejo Liberante haya podido eh demostrarle a Rulli que la gente lo sigue queriendo bien Juan Carlos hubo algunos momentos en tu tránsito por la política tanto como concejal como presidente del Honorable Consejo Liberante queremos que remarques dos momentos el momento más feliz o que vos recuerdes con mayor cariño de tu paso por el Consejo Liberante y también algún momento que que no te haya agradado tanto que te haya dado la sensación de que por ahí no 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 estabas preparado o no o no o no por ahí no te esperabas estas cuestiones que tiene la política que a veces son complejas ¿no? Sí, la verdad que sí mirá qué buena pregunta me hacés eh yo siempre digo y repito nunca esperaba estar sentado en una banca eh primero fui reemplazando a uno de los concejales del Frente para la Vitoria mi paso fue muy fugaz dos por tres este eh hacía el reemplazo de un concejal que faltaba pero vamos a ser honestos a mí me gusta tirar las cartas como digo siempre sobre la mesa eh quizá no estaba eh preparado para estar sentado en una banca porque verlo de afuera es una cosa y estar adentro es otra y el momento más crucial de mi vida eh fue cuando me senté como presidente del honorable cuerpo legislativo la verdad te digo Martín me pasaron flash de las cosas ¿no? primero pensé en mi familia en mi esposa mis hijos mis nietos y después pensé en en aquellos amigos míos que no tuvieron oportunidad en la vida de haber llegado a lo que pude llegar eh yo ese fue un momento que lo viví algo que no sabía que la verdad Martín te soy honesto no sabía qué hacer porque eh estaba ahí estaban los concejales con trayectoria política importante y voy a decir los nombres Chaveta Planel como le digo cariñosamente Walter Rizzoli Rudy Sittar Sandra Lope la actual la actual intendente eh eh Ricardo Orassi y después mis compañeros del Frente para la Vitoria Mila eh Mario Ferrando Laurita Peteco eh Polini también que reemplazó esos fueron momentos en la cual uno se pregunta ¿qué hago yo acá? pero bueno siempre digo y repito tuve el apoyo eh de la gente de los de los muchachos del consejo y eso creo que es importante para uno y momento feo que viví que me acuerdo siempre cuando había problemas con el PAM y cuando entraron las eh con unas pancartas al consejo del liberante y se me pusieron enfrente y fue una situación que no nos había definir la verdad soy honesto y Arturo César como digo yo decía siempre de Ferrari fue tan hábil que me dice presidente pido un cuarto intermedio en la cual pido un cuarto intermedio habló este el gran Arturo y bueno se solucionó el problema eso fue un momento difícil porque me encontré de la noche porque todo se me vino rápido viste es como una película y bueno pero Arturo con su este con su naturalidad de ser un concejal que estaba más allá de los otros concejales sin desmerecer a los otros concejales me supo sacar del pozo junto con Walter que me miré porque estaba perdido así que bueno fueron experiencias lindas momentos lindos vividos y doy gracias a Dios que con todo conservo todavía algunos que hoy desgraciadamente no está Arturo pero con los otros muchachos siempre sigo hablando sea radical sea del centro izquierda de derecha de cualquiera sigo conversando normalmente así que esos fueron los momentos y que buena pregunta me hiciste porque eso siempre lo digo ese día fue inolvidable para mí que un muchacho común un muchacho común ciudadano común sin estudio haya podido ocupar un cargo tan importante como en el poder legislativo pero siempre me va a ser de muchas personas que a algunos a veces no les gusta que yo lo lo repita este no sé si vos lo conocés a un Martín Magrassi a Osvaldo Rosa y a Augusto Pérez Nilsen cuántas veces me ayudó que siempre se enoja cuando yo le digo cuántas veces me ayudaste loco ya empezaba con lo mismo se enoja pero bueno las cosas hay que decirla no esto a ver Juan Carlos por un lado me hiciste recordar ese momento que yo se me había como traspapelado el momento tenso que viviste en el Consejo Deliberante también hiciste mención de una persona que tenía un amplísimo conocimiento de la labor legislativa que era Arturo de Ferrari y por otra parte yo por lo menos en la vida he aprendido que hay que ser recíproco con aquella gente que verdaderamente nos da a uno esa calidad de persona que vos tenés entonces uno tiene que estar siempre para esas personas así que el agradecimiento es mutuo en este caso no, no el agradecimiento es mío porque yo siempre digo ojalás podría haber estado al lado de muchos políticos que me podían haber enseñado mucho más de la política porque la política es un arte un arte en la cual la persona principalmente tiene que estar convencido de que puede hacer algo por la gente y si no tratar de hacer algo y si no se puede hacer no mentirle a la gente yo creo que esa es una de las cartas que tuvo de esta personalidad que fue Rulli que marcó esa esa tendencia de siempre estar predispuesto y hablando de Rulli porque hoy hablar de Rulli trajo muchas cosas para el pueblo muchísimas cosas trabajó mucho yo creo que lo que pusieron en el decreto que se leyó anoche el día lunes perdón en el consejo liberante yo creo que se quedó corto porque había muchas más cosas para decir de lo que trajo Rulli trajo casas trabajó por el gas por el agua trabajó para que la gente tuviera cosas como tantos intendentes como fue Laura como fue Raúl y Beto en su tiempo Zenón yo creo que fueron personas no ocupar Camora también fueron personas que no no se llega a intendente por el azar se llega por las convicciones de la persona y por algo fue tres veces intendente nuevamente ser reiterativo como hoy y la gente lo recuerda lo recordará y siempre va a ser estar yo creo que todos tendríamos que tomar un poquito de lo que han sido esas grandes personas como fue Rulli y yo me acuerdo mira antes de de irme del programa y que termine el programa que cuando tuve la desgracia de perder mi hermano y gran parte de la familia Rulli fue directamente a casa juntamente con Mabel y los ofreció el palco el palacio municipal para que fueran velados los restos bueno de mi hermano de su esposa del chico esposo de mi de mi sobrina y de su hija así que eso nunca me lo voy a olvidar seguramente porque en momentos difíciles estuvo ahí de chico de soberón ahora me salía me había trabado de chico de soberón gran chico pobrecito y su bebé de tan solo un mes así que estuvimos acompañados fue Mabel me acuerdo y Rulli a decir mirá pelado el palacio municipal está abierto para despedir un amigo bien Juan Carlos seguramente con vos coincidiremos en una pregunta que yo siempre hago a nuestros invitados y es que la política es una vocación de servicio es el estar permanentemente sin importar horario para la gente Sí, yo creo que sí yo soy convencido de que la política tiene que ser las todo el día conocer los barrios la problemática de la gente y como sigo decía yo siempre cuando era presidente del honorable cuerpo legislativo las puertas de esta secretaría están abiertas a toda la gente no sé si tengo la solución pero que lo voy a escuchar lo voy a escuchar y como digo siempre las puertas de mi casa siempre están abiertas para cualquier persona hoy no soy un legislador ni nada pero soy un vecino que a veces si puede ayudar ayuda y yo quiero agradecer a mucha gente que siempre me tiene en cuenta la señora intendente que somos no somos distintos somos montenses eso es lo principal más allá de que Sandra lo dijo bien claro cuando Rulli la invitó a estar trabajando con él y sabiendo de ella que venía de familia peronista no miró si era peronista si era conservador si era de extrema izquierda vio la persona eso tenemos y otra cosa que tenemos es sacar ese tabú de que yo tengo un amigo que vos lo sabés bien que andamos para todos lados con el recito rey muchos piensan alguna vez me preguntaron vos para que estás sos radical o peronista es un amigo claro claro los amigos no se miran de que color político es no no por supuesto es un amigo y eso es importante y quiero decir una palabra la última porque ya debe quedar poquitos como dijo rulli no hay que mentir no hay que robar y no hay que hacer cagón Juan Carlos te agradecemos tu visita siempre bienvenido a esta casa y yo a modo personal voy a decirte lo siguiente ojalá ojalá a la política se arrimasen muchas más personas como vos íntegros y transparentes nada más que eso te voy a decir gracias Martín gracias a todo el canal y a los televidentes gracias Juan Carlos nosotros ya estamos a punto de finalizar me parece vamos a dar paso al pronóstico del tiempo señor director si bien vamos al pronóstico del tiempo ya para ir finalizando nuestro programa del día de hoy día internacional del trabajador del estado para mañana el día jueves un día totalmente soleado con una mínima de 7 y una máxima de 18 grados centígrados el día viernes también un día soleado por suerte con una mínima de 6 y una máxima de 18 grados centígrados el día sábado parcialmente nublado se presentará con una mínima de 12 y una máxima de 18 grados centígrados habrán observado ustedes que las temperaturas han ascendido un poco y nos dan un respiro estos días tan fríos 29 minutos de la hora 21 damos paso a las loterías nacional y provincial lotería provincial lotería provincial 1846 el 46 para los tomates lotería nacional el 7564 el 64 para el llanto farmacia de turno esta noche en nuestra ciudad farmacia Gioti en Alem 571 el teléfono 406 905 nosotros nos estamos despidiendo y les recordamos que a continuación llega mano a mano este programa conducido por Oscar Cachi Gaviño y justamente el invitado del día de hoy es el homenajeado el ciudadano ilustre reciente el pasado día lunes Carlos Raúl Iribarne Ruli Iribarne a continuación en mano a mano con la conducción de Oscar Cachi Gaviño los dejamos con ese programa todos ustedes les decimos muchas gracias por estar allí del otro lado de la pantalla mi nombre es Martín Magresi y hemos tenido el honor con todo el equipo de Monte TV de acompañarte durante esta hora y media de información local nos encontramos mañana que tengan todos ustedes buenas noches y un buen descanso y un buen descanso y un buen descanso y un buen descanso nos vemos